Doctor Duque, ¿taxis o Uber? Taxis ¿En serio? En serio ¿Y la economía naranja? ¿Qué tiene que ver la economía naranja? Tiene que ver con todas estas tecnologías No, mire, ya que usted me entra a la espalda No, no, no No, 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 perdón Le va a recitar el libro Pero no, me parece buena la pregunta por lo siguiente Uber no El problema no es la plataforma, Ricardo ¿Sabe qué es lo que está pasando? La competencia es leal Mientras unos tienen que pagar un cupo pagar además unas inspecciones técnico-mecánicas, tienen que pagar unos niveles de aseguramiento por prestar el mismo servicio y otros no, ahí hay una falla estructural y tenemos que hacer la corrección para que sea todos en la cama o todos en el piso, pero no podemos auspiciar la competencia desleal en el transporte público. Usted, sigo con preguntas de los oyentes, ¿usted también cree que puede haber fraude en las elecciones del domingo? Yo he sido muy responsable, Néstor, cuando yo he tenido dudas o preocupaciones las he ventilado a través de los canales institucionales, lo hice el 11 de marzo, jamás hablé de fraude, me preocupó lo que estaba pasando con los tarjetones donde estaba focalizado el asunto y así lo manejé. Yo creo que no podemos incitar a que aquí se eche un manto de dudas sobre toda una institucionalidad, si hay problemas concretos que los denuncien y que obren las autoridades. ¿Es cierto que usted es hincha de la América? A morir. ¿Y por qué no va por Liverpool? Liverpool se vista de rojo, no me compromete, pero soy hincha de la América, furibundo hincha de la América. Bueno, sigo preguntas de los oyentes. ¿Usted cree que es serio una propuesta de seis días sin IVA en Colombia? Hay países que la tienen y ha sido exitosa y yo creo que tiene un beneficio. Primero, no es generalizado a todos los productos ni a todos los precios, eso tendría que ser seis días al año y principalmente, por ejemplo, para vestuario, útiles escolares, algún tipo de productos básicos. Hay países, de hecho en Estados Unidos hay 17 estados que tienen los días sin el impuesto a las ventas y me parece que puede servir para liquidar inventarios y para reactivar comercio. ¿Carros sin IVA? Sí, no, carros no entran. Ah. No, no. Por ejemplo, en Estados Unidos ¿cómo lo hacen? Vestuario, electrodomésticos, útiles escolares y además hay un monto, ¿no? Nada que supere los 400 dólares. ¿Cadena perpetua para violadores? Sí. ¿Usted va a ser el Santos de Santos? No, yo voy a ser el duque al servicio de Colombia. ¿Qué va a pasar con ser pilopaga? Pilopaga se mantiene, pero se mantiene con dos elementos. Primero, ser pilopaga va a abrir muchas más universidades, es decir, va a abrir respecto a muchas más universidades, va a darle también un alcance importante a las universidades públicas y no va a desfinanciar el sistema de universidades públicas. Yo voy a darle más recursos a la universidad pública, vamos a sacar la estampilla única de educación superior, vamos a promover que con los recursos de la regalía se le den más recursos a la universidad pública y que ser pilopaga tenga un mayor espectro. ¿Peaje a las motos? No. Y la última es esta, doctor. Una obra de cabello adorna mi cuerpo. Caramba. La obra de cabello adorna mi cuerpo. Esta es una pregunta que tengo muy repetida. ¿Mi primera cana? Sobre su primera cana. Dígame la verdad, ¿usted se ha pintado esas canas? Le voy a contestar con una respuesta doméstica suya, porque usted sabe que los duques canamos todos y usted ha visto cómo mi hermana y yo sufrimos con el problema, con la diferencia que a ella no le toca pintarse las canas y a mí no.